Bueno, estamos en otro postpartido de Newell's, otra versión. En otro postpartido donde Newell's empató 0-0 frente a Boca, un equipo realmente ordenado, el de Newell's, ayer, donde evidentemente se sacó un punto muy importante ante un Boca, que si bien no está pasando su mejor momento, siempre Boca en la bombonera es difícil. Y con mejores equipos Newell's no supo mantener un resultado positivo, no supo muchas veces ni traerse un punto. Desde el año 2014 que Newell's no obtiene la victoria, no se trae los tres puntos de la bombonera. Y eso, la verdad que, bueno, realmente preocupa, pero debido a las circunstancias, debido al equipo, al plantel que tiene Newell's, el punto es valioso. Uno lo decía, obviamente exagerando, que esto, a la altura de este campeonato y del plantel, realmente sacar un punto de la bombonera era como prácticamente conseguir un título, porque para mí, visto antes del encuentro, era uno de los partidos que Newell's podía perder de cara a este final de la Copa de la Liga 20-21. Pero bueno, se obtuvo el empate, obviamente que se podía haber perdido claramente, porque Boca tuvo las mejores opciones, Newell's tuvo la suya también. Una con Garro en el primer tiempo, que realmente le quedó la pelota atrás, no salió con potencia el balón, y bien la tapada del arquero de Boca, Agustín Rossi. ¿Qué decir también de la pelota en el segundo tiempo, que le queda sordo tras el pase de Maxi Rodríguez, y sordo la manda a la tercer bandeja? Sordo, lo dije en mi Twitter, lo repito acá, realmente horrible. Un jugador que por allí, de acá a 4, 5, 6 años puede explotar, ¿por qué no? El fútbol, todo es posible, pero hoy en día no demuestra categoría para nada, absolutamente para nada, para estar en la primera división del fútbol argentino y vestir la camiseta gloriosa de Newell's All Boys. Obviamente que este empate marca por lo menos una pequeña reivindicación de Tafarek, que sigue siendo un técnico interino, que sabe que es un técnico interino, que no le da la chapa para ser técnico de la primera división de Newell's, que está sacando algunos resultados realmente increíbles, en muchos de los casos ganando, jugando peor que en la bombonera, sin patear al arco a veces y ganando o con un solo tiro y ganando y obteniendo los 3 puntos, como pasó con el pibe bravo con Independiente. Bueno, lo cierto y lo concreto es que no se puede seguir por este camino, no se puede seguir con este cuerpo técnico, hay que traer, como lo venimos diciendo, 5 o 6 refuerzos. Habló Astore, habló Astore con los amigos del E3, habló Astore, el presidente de Newell's, y dijo que para dentro de 10 días, aproximadamente, entre el 10 y el 15 de diciembre, va a estar el técnico de Newell's. Nombres, muchísimos nombres en danza, cada vez se suma más, es un sainete esto, realmente por no decir que es una joda, todo lo que tiene que ver con respecto al nuevo técnico de Newell's. Quedan dos fechas todavía, la emotiva despedida que va a tener Maxi Rodríguez, seguramente el próximo lunes, en el partido contra Banfield, donde allí, si Dios quiere, estaremos haciendo Newell's otra versión, desde el estadio Marcelo Bielsa, en la despedida de un gran jugador, para muchos ídolos, para mí un gran jugador, un tipo realmente, no llega a mi categoría de ídolo, pero sí llega a la categoría de gran jugador, de todos los tiempos, de Newell's como Maxi Rodríguez. Por eso, allí, la gente lo va a despedir, como verdaderamente la fiera, se merece por haber defendido la camiseta. Raro, raro hay que decirlo, según informaciones, que después que se conoció que Maxi Rodríguez se despide contra Banfield, ah, después Newell's termina de visitante en el nuevo gasómetro frente a San Lorenzo, pero ya allí Maxi Rodríguez no va a viajar, pero raro decía que después que se conoce que Maxi Rodríguez no va a continuar formando el plantel profesional de Yus, y que se retira del fútbol, aparecieron otros nombres que se quieren sumar a la lista de posibles candidatos. Raro, raro. Tendrá que ver con la casualidad, tendrá que ver con que por allí no le había llegado el ofrecimiento formalmente. Resulta raro que una vez que Maxi Rodríguez dijo yo me retiro del fútbol, aparecen dos o tres nombres diciendo, bueno, ténganme a mí en cuenta, ofreciéndose él o los representantes de esos técnicos para ser nuevo técnico de Newell's. Veremos qué pasa, veremos qué sucede, no vamos a dar más nombres porque aparece, podemos hacer una lista donde sería interminable, pero veremos con qué la dirigencia con qué nos sorprende. Hay un candidato firme, muchos dicen Sensini, otros dicen no lo bajes a Sanguinetti, Lavallén, descartá, lo dicen otros. Bueno, aparece el Vasco con Sábal, bueno, por eso doy estos nombres, Mariano Soso que se reunió con su representante en un bar en el centro de la ciudad. Bueno, no quiero hablar más, solamente quiero hablar de este postpartido, decir que el punto es realmente muy importante de cara a todo lo que se viene, de cara a todo lo que se viene el próximo año para la lepra y que bueno, y que el próximo encuentro va a estar lleno de emoción con la despedida del fútbol profesional de Maxi Rodríguez. ¿Cuál será su futuro? Aún no lo sabemos, seguirá ligado al club de alguna u otra manera, en la política, como manager, como técnico por allí, difícil. Lo importante, como siempre decimos, que hay que seguir alentando al rojinegro y nos reencontramos en el próximo postpartido y como siempre a cruzar los dedos y ¡vamos Newbels!